Dios mío, quiero agradecerles a cada uno de ustedes su presencia, que nos acompañen en este día histórico. Es un momento que quedará para siempre en los corazones y queremos agradecerles este ejemplo de acompañarnos desde todos los países del mundo y todas las provincias de la República Argentina. Habiéndose concluido con el objeto de la presente sesión del Congreso reunido en Asamblea, damos por terminada la misma. Muchas gracias.